Se cerró ayer la inscripción, hubo más de 130 vecinos que se han sumado a esta entrega de semillas, así que sí, la expectativa fue superada ampliamente. ¿Cómo es el procedimiento para que el vecino reciba estas semillas? Bueno, la semana que viene se va a avisar por los medios y se va a pasar a retirar acá en la dirección de ambiente, donde era antiguamente Manito de Barro, allí se van a entregar las semillas. ¿Qué tipo de semillas se entregan? Y son las semillas de otoño e invierno, donde viene toda la variedad de otoño e invierno, que es cebolla, acelga, caléndula, bueno, todo lo que nace ya con menos temperatura. Esto es un programa que viene también ya de otras instituciones como el INTA, ¿no? Sí, justamente es el programa Pro Huerta, que hace muchos años viene trabajando en la región, y sí, es del INTA, sí. ¿Ustedes evalúan, digamos, el interés de la gente por acceder a las semillas, por tener su propia huerta? Y es una de las cuestiones más importantes, creo yo, sobre todo en las personas que persiguen alimentarse sano, tener un poco de conexión con la tierra, con lo que es el cultivo, y bueno, desarrollar un poco también conocimiento en todo esto que tiene que ver con la naturaleza. Recién comentabas que ya el cupo estaba cubierto, la cantidad de gente que estaba cerrada, digamos, la posibilidad de acceder, pero ¿el municipio tiene previsto reimplantar el programa? Sí, eventualmente siempre se piden semillas, teniendo en cuenta las solicitudes anteriores, pero si nos vemos desbordados, el municipio se va a hacer cargo y va a comprar semillas, sí. Gracias. Gracias. Gracias.